¿Cómo tiene huella? ¿Qué edad? ¿Los vídeos, no? Sí ¿Entonces voy a poner una toma? De 300 es el 25, ¿es el 75? Ahí sí, la molve Ahora la musiquera está Molve, molve No tienen ninguno juntas Perfecto Pueden tocar si quieren, sí ¿La de misión en misiles? Ya está saldando He he he